Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de Mestal? ¿Por qué sé que de morir me da una cruda? Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Toda la noche cuando agarro la botella y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!